Hola amigas y amigos, seguramente estaréis hasta las narices cuando el corrector ortográfico de vuestro dispositivo Android escribe lo que le da la gana y os encontráis con el caso de que habéis enviado alguna cosa que no correspondía a algunos de vuestros contactos. Pues bueno, aquí hoy en este vídeo os explico cómo solucionarlo. Vamos directamente a alguna aplicación con la que escribir, puede ser el WhatsApp, puede ser el Facebook, cualquiera. Yo voy a elegir por ejemplo el Quick Memo, que es una aplicación que tiene los teléfonos LG, y vamos a escribir cualquier cosa. Vamos a escribir, hola amigas y amigos. Aquí veis que está sugeriéndonos unas palabras y escribe lo que quiere. En mi caso no, porque escribo ya bastante bien, pero bueno. Muchos sabréis de lo que hablo. Pues se soluciona fácilmente. Pulsamos sobre la tuerca y desactivamos la opción sugerencia de palabras. Vamos a autocorrección y le damos, y lo tendremos seguramente en moderada. Lo desactivamos y ya vamos directamente aquí. Aquí podéis ver de que no nos da ninguna sugerencia. Amigos. Pues para que vuelva a sugerirnos algo, volvemos a activar sugerencias de palabras. Y aquí veréis que nos sale en este recuadro, pues, lo que queráis. Por ejemplo. El vídeo. Aquí, como veis, me sugiere palabras, pero no las cambia. Por lo cual, podemos seleccionar siempre lo que queramos escribir. En este caso, si os... No olvidéis tampoco. 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 A ver. Os... Escribiros. A. U. Canal. Y aquí me ayudareis a que haga mejores vídeos y os lleguen todas las novedades que vaya yo publicando. Bueno, lo dicho. Como habéis leído, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros a mi canal. Y si tenéis alguna sugerencia que queréis que no os aclaráis, queréis que os explique, pues la dejáis en la descripción. Espero cualquier comentario vuestro. Y gustosamente os prepararé un vídeo explicando aquello que no sepáis. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.